¿Sabías que existe un contingente de nuestras Fuerzas Armadas que se encuentra desplegado en el extranjero cumpliendo diferentes misiones de paz de las Naciones Unidas? Uno de esos países es República Centroafricana, donde nuestros compatriotas acaban de construir un hospital modular como parte de una serie de obras que han venido realizando desde hace un año. Quédate en el podcast del Ministerio de Defensa que te vamos a contar todos los detalles. Esto es Lo Último en Defensa, en el podcast del Ministerio de Defensa de Perú, Lo Último en Defensa. Bienvenidos al podcast del Ministerio de Defensa del Perú. Cada semana tendremos un nuevo tema para compartir con ustedes sobre historia, personajes y novedades de nuestras Fuerzas Armadas. Hoy vamos a hablar sobre el sexto contingente de la compañía Ingeniería Perú, que se encuentra en África. Y para ello estamos conectados vía telefónica desde República Centroafricana con el coronel Fernando Escudero Alvarado, jefe de este contingente conocido también como Nuestros Cascos Azules. Gracias por la consideración, amigos del Ministerio de Defensa. Esta entrevista nos va a poder exportar todos los trabajos de la compañía y dar a conocer todo el sentir de nosotros en este país tan ajetreado y destruido por la pobreza. Siempre estoy apto para responder cualquier inquietud que tengan sobre la misión y el gran desenvolvimiento que estamos haciendo los peruanos en la República Centroafricana. Muchas gracias, coronel. Es un honor para nosotros conversar con usted y conocer más a fondo el trabajo de la compañía que usted lidera. Para ponernos en contexto, cuéntenos cuál es el trabajo que desarrollan los cascos azules peruanos desplegados actualmente en República Centroafricana y que precisamente están de vuelta en estos días a nuestro país, ya culminando su periodo de trabajo. Durante el periodo de junio 21 y junio 22, la compañía Ingeniería Perú hemos construido diversas edificaciones horizontales y verticales en favor de la población centroafricana en el estado de Nana Mamber en Buar. Muchas de ellas, puedo comentarles, el mercado de Hanan en Buar, teniendo como resultado de que muchos comerciantes locales puedan distribuir sus productos de manera ordenada. Construcción de losas deportivas, de cual estadísticamente hemos ayudado a una población de 5.000 niños que pueden llegar y utilizar esas losas deportivas. Mejoramiento de la estación de bus. Trabajo arduo y fuerte que hicimos acá, de tal manera de que pueda toda la flota de vehículos llegar con mercadería a un solo lugar de manera ordenada su distribución de material. Hemos arreglado la ruta número 1 dentro de la ciudad de Buar, un promedio de 800 metros lineales a nivel afirmado. Hemos mejorado muchas instalaciones de Naciones Unidas dentro del sector oeste, así como hemos hecho el hospital nivel 2, en lo cual muchos fueron escépticos al trabajo. Y cuando se hizo la inauguración, definitivamente quedaron anonadados del trabajo que hizo la Compañía de Ingeniería Perú. Y permítame decirle, coronel, que hemos visto imágenes en redes sociales de lo que ha sido el proceso de construcción de este hospital y realmente es un motivo para sentirnos orgullosos de la labor que han estado haciendo por allá. ¿Nos puede contar más detalles de este trabajo desde el momento en que comenzaron, tal vez? El 19 de octubre del 2021, la Compañía de Ingeniería Perú empezamos a trabajar la construcción del hospital nivel 2. Este fue un arduo trabajo realizado por la sección de Ingeniería, donde llegamos a emplear dos equipos de conservación de caminos. El desempeño realizado, la actitud puesta de cada uno de los elementos de la sección de Ingeniería, fue puesta en manifiesto en este trabajo, ya que, como lo dije anteriormente, muchos fueron escépticos en el trabajo de que iba a realizar la Compañía de Ingeniería Perú. Sobre todo, que en este lugar había sido el Depósito General de Basura de todas Naciones Unidas del sector en Buar. Entonces empezamos el trabajo realizando varios aspectos de ingeniería, entre ellos, el levantamiento tropográfico, remoción, limpieza de terreno, extracción y eliminación de todo el material orgánico y residuos sólidos, corte de material en vista, que el área presentaba una gran diferencia de pendiente. Tanto así, que las dos pendientes, como era tan elevado, era más o menos un promedio de 10 grados del ángulo de inclinación, tuvimos que hacer a dos niveles, como si fueran dos gradas, para poder nosotros evitar ese grado de pronunciación de la pendiente. Relleno de material para disminuir la pronunciada pendiente, que ya lo dije, nivelación y compactación del terreno, construcción de caminos internos y externos del hospital, instalación de cercos perimétricos con concertinas, excavación del pozo séptico, construcción de rutas, habilitación del sistema de drenaje y llenado de gaviones para finalizar todo el perímetro de seguridad del hospital nivel 2. Gran trabajo que desarrollan nuestros cascos azules. Coronel, ¿a quiénes beneficia esta obra? La construcción de este hospital va a beneficiar exclusivamente a todos los elementos que trabajan en Naciones Unidas, civiles y militares. Recordemos que acá en el sector de Buar tenemos un batallón de infantería de Bangladesh, un batallón de aviación de Bangladesh, una compañía de reacción rápida de Senegal, tenemos a la compañía de ingeniería Perú, a todos los elementos civiles que trabajan, así como tenemos a la policía de Camerún, también a la policía militar de Nepal. Entonces, estamos hablando de un promedio casi, casi, un promedio de unos 5 mil personas que trabajan para Naciones Unidas aquí en la localidad de Buar. Definitivamente el hospital nivel 2 tiene muchas más bondades que cualquier hospital y eso va a permitir que tengamos una buena salud pública en todo este sector para Naciones Unidas. Excelente. ¿Y qué otros trabajos ha desarrollado el contingente bajo su liderazgo? Contribuyendo con el bienestar de la localidad de Buar, la compañía de ingeniería Perú hemos realizado muchos trabajos durante todo este año, muchos de ellos exteriores, no solo aquí en Buar, sino en todo el sector oeste. Voy a mencionar algunos de ellos, ya que son tantos. Reparación de tres puentes en la localidad de Boyabane, Bocongo, Bezambé, en el eje de Bozangoa, Bouca, en la Olicadea de Buar. Obras de mantenimiento del aeródromo en Buar. Construcción de un campamento del contingente de Bágrades en la localidad de Bocentelé. Limpieza de maleza en la ruta interior del campamento de Buar, que es lo que nosotros le llegamos a dominar el área 1 y el área 2. Esta es parte de la fase 1 de todo Naciones Unidas aquí en el sector oeste. Construcción de un mercado, que ya lo hemos dicho, un complejo deportivo. Obras complementarias para el contingente de la QRF, el cual ya se encuentra. Gracias a la compañía de ingeniería Perú le hicimos todos sus trabajos previos antes que ellos lleguen. Construcción de una plataforma para el aparcamiento de la estación de bus. Construcción del hospital nivel 2. Ampliación del contingente de Bágrades en la localidad de Beloco. Terreno libre y nivelado para el almacén integrado de Buar. También hicimos trabajo de eliminación de arbustos alrededor del helipuerto aquí en Buar. Realizamos obras de nivelación de terreno para la escuela en la localidad de Beloco. Hemos construido un tanque escéptico en el campamento de Bocentelé. Hemos hecho levantamiento en las áreas 1 y 2 de la fase 1 en el campamento de Minusca Buar. Limpieza de terreno, nivelación, compactación. También hemos realizado mejoramiento de las pistas en la ciudad de Buar a nivel afirmado. Aquí nosotros, en nuestro campamento, ni que decir. Hemos levantado el nivel de bienestar de todos nuestros peakskeepers peruanos. ¿Qué hemos hecho? Hemos construido la nueva sanidad que es el nivel 1. Hemos construido una perrera para los animales que están llegando de la sección EOD. Hemos construido una nueva cocina, la cual es excelente. Hemos hecho mantenimiento a nuestras pistas internas. Hemos arreglado el cerco perimétrico. Hemos arreglado una gran cantidad de techos, de talleres. Mantenimiento de instalaciones y artículos en general. Y, por sobre todo, hemos construido un taller. Recordemos que tenemos casi 100 equipos acá y ahora nuestros mecánicos y operadores están muy contentos con el trabajo, ya que es un taller de un muy buen nivel. Y con personal, ¿de qué especialidades realizan estas obras? La compañía Ingeniería Perú está conformada por cuatro principales secciones. La sección de Estado Mayor, que es la encargada de dar toda la parte administrativa. La sección Ingeniería, que es la principal fuente de ayuda para todos los trabajos que tenemos que realizar impuestos por Naciones Unidas. La sección Transporte, que es la que apoya el movimiento de todos los vehículos de Ingeniería en todo el sector oeste. Y la sección Soporte, que es la que nos brinda el apoyo necesario para poder desarrollar todas las tareas impuestas por Naciones Unidas. La compañía Ingeniería Perú está compuesta por los tres institutos armados, Marina, Fuerza Aérea y Ejército. Dentro de ellos han venido varias especialidades de los señores técnicos y sus oficiales. Tenemos especialistas en Ingeniería, en Comunicaciones, Informática, Servicio Cocina, Lavandería, Peluquería, etc. Pero cada uno de ellos no ha venido a desarrollar una tarea específica, sino que cada uno de ellos no solo se basa en su trabajo, sino que también apoya el desarrollo de toda la compañía, haciendo guardia, apoyando los trabajos, ya que es necesario bastante mano de obra para los trabajos que nos imponen. Hay que rescatar también que desde el cuarto contingente ya la compañía Ingeniería Perú ya tiene personal femenino. Ahora nosotros tenemos 21 efectivos. Ellas han repercutido positivamente en el mantenimiento de la plaza. Incluso es un apoyo importante al papel de las mujeres en este ámbito y la protección de los derechos de la mujer. Bien, y ahora en junio, que van a ser relevados por el séptimo contingente, ¿qué balance puede hacer del trabajo realizado durante esta etapa en República Centroafricana? Personalmente considero que en este año esta misión me ha dado mucha experiencia profesional, así como elecciones de vida. Recordemos que este país, debido a su inestabilidad de sus autoridades, sufre muchas carencias económicas y obviamente su población es drásticamente afectada. Es por ello que la compañía Ingeniería Perú, a través de todo nuestro personal apto y su capacidad operativa, ha brindado a través de todo nuestro trabajo mediante las construcciones una mejor calidad de vida al personal local y al personal de Naciones Unidas. Y estamos seguros de que eso es lo que se está logrando con nuestros cascos azules. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, Coronel. ¿Un mensaje final? Quiero agradecer como jefe del sexto contingente, tener esta oportunidad de poder decir todos los trabajos que hemos realizado durante el año 2021 y junio del 2022. Agradezco también a la oficina de informaciones del Ministerio de Defensa, poder difundir y marquetear todos los trabajos realizados por los cascos azules y peacekeepers en la República Centroafricana. Gracias por esta oportunidad. Gracias. A usted, Coronel, por el tiempo que nos ha brindado a la distancia. Con nosotros hasta un próximo episodio por Spotify y YouTube. No olviden seguirnos como Mindef Perú en todas las redes sociales para enterarse de las novedades del sector. Hasta pronto y gracias por acompañarnos. Esto es Lo Último en Defensa. En el podcast del Ministerio de Defensa de Perú. Lo Último en Defensa.